Los futbolistas que se los comen con este empate a cero, Almería señores, repito, es de primera, todo el mundo del vestuario, empate a cero. Campaña complicada, el equipo 10 jornadas sin ganar, pero han peleado, lo han creído y han salvado la categoría. Al final, Almería cero, Atleti cero, con la fiesta en el tepe del Mediterráneo, Soriano, Corona, todo el mundo, manteando a Francisco, vaya imagen, manteando a Francisco. Un técnico joven en primera, debutante en la categoría, ha salvado al equipo de su tierra, manteando a Oscar Díaz, Berta llorando, va al vestuario, también Esteban. La gente, vamos, está el césped a rebosar, más gente del césped que en la grada, todo el mundo a la hierba, celebrando la permanencia, viene al túnel, el doctor Francisco, la gente votando, la permanencia se ha...